Hola, hola, hola y buenos días a mi, a mi podcast de aprendizaje a mis lectores, espectadores o escuchadores Otro día, otra, otra transmisión de ASMR Lo siento para mi voz, pero es poco, pero espero Que vosotros disfrutais mi voz, mi voz sudorando Y así, 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 así comenzamos con mis lecciones De esta transmisión corto Como siempre, comentamos con mis fichas, con mis cartas Espero que todo será bien Todo será mejor en el futuro, así Así, todo será mejor en el futuro Que tengáis un gran día Así vamos Por eso es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Curiosidad es una buena cualidad Curiosidad Curiosidad es una buena cualidad La curiosidad Por supuesto La curiosidad La curiosidad es una buena cualidad La curiosidad es una buena cualidad Y Babel tiene un update Babel tiene un nuevo estilo De hoy De hoy Me parece bien Y a vosotros Así Pues La curiosidad es una buena cualidad Para seguir La curiosidad es una buena cualidad Eso es Evitarlos y todo Negligente 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 Claro que sí Gente Son negli Negligente Así Negligente Tengo que repetirlo Así Eso es Estar colado Estar colado Estar colado Estar colado Por así Eso es Los recién casados Los recién casados Los recién casados Los recién casados Eso es La enemiga La enemiga La enemiga Es un buen serie Por así Eso es Conocerse Conocer 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 Eso es Eso es La La Eh El superior Eh Ye Y la 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 sub Sub La subalterna Subalterna Es superior Es subalterna Tengo que Tengo que Escribirlo Para Repetirlo La subalterna Es subalterno Por así La subalterna ¿Por qué me lo Por qué me lo Ovidado ¿Qué es Esa imagen? Twitch No es No es Eso es La Amiga La Novia La Amiga La Novia Por así La Amiga La Novia La Novia La Mujer La Mujer La Novia La Mujer La Mujer La Novia Esto es Tan Monitor Que Monitor Es Tan Guapo Que Es Monitor Es Que Es Que Tan Es Primer Part Mi Primer Tule Aprendizaje Así Corregí A Mis Muchos